El 4 de junio de 1830 pasa a la inmortalidad, al firmamento de los grandes próceres de América, el venezolano Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá, el gran mariscal de Ayacucho, el hijo más insigne de Cumaná, donde nació el 3 de febrero de 1795. Político excelso y militar brillante, fue además presidente de Bolivia, gobernador de Perú, general en jefe del ejército de la Gran Colombia y comandante del ejército del sur. Muy cercano al libertador Simón Bolívar, secundó sus actividades, ideas y esfuerzo por consolidar la patria latinoamericana, razón por la cual cayó en Barruecos, Colombia, el 4 de junio de 1830, víctima de la traición y conspiración de los sediciosos que se oponían a la integración.